Pues nada, otra vez hemos perdido al Gustavo, o se ha perdido, o ha salido corriendo. ¿Dónde vais? Aquí estamos tirados en la estación. ¿Cómo se llama el ciudad de Amos? ¿Dietito? ¿Estás preocupado? Offenburg, Alemania. Sí, sí. Realmente sí. Se le ve jodido al Diego. ¿Sí, no estás preocupado? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que no? Vais a ver mil tres en la misma cara. Pues nada, esta es la situación que tenemos ahora. ¡Qué putada!